Carmen López de Barinas, Venezuela, donde estamos haciendo que las cosas pasen, porque los venezolanos somos soñadores, ¿ok? Tenemos un corazón muy grande y se nos presenta una oportunidad como esta y no la vamos a desperdiciar, amigo. Bienvenido a toda la gente que se encuentra en la sala, ¿verdad? Desde El Salvador, qué bello. Jessica, desde Ecuador, siganme diciendo para nombrarlos, ¿ok? Y vamos a darle la bienvenida a toda esta gente que está hoy comprometida, porque hoy nos corresponde la educación y ellos están en sala. Muéstrame los nombres, no los veo. Aquí ya tenemos 171 personas, pero yo aspiro y espero que antes de que terminemos esta enseñanza tengamos 500 y pico de personas, porque la gente que entra en este negocio necesita capacitarse y educarse, ¿verdad? Y lo hacen líderes especiales. Tenemos a Wilson desde Bolivia, Wilson Mendoza. Tenemos también a José Alberto Solís y para todos, y tenemos una manito aquí levantada que después le vamos a contestar, Alejandra Yupaquín desde Bolivia. Y tenemos a Delia Murillón, desde... no vi desde dónde. Ok, la manito levantada, después te vamos a contestar. Escribe tu nombre y saluda de dónde estás, ¿ok? Bueno, buenas noches. Yo no quiero quitarle más tiempo al orador, porque lo que nos vamos a dar hoy es un banquetazo. Hoy nos van a explicar, señores, de cómo se gana el dinero y de dónde sale el dinero, las diferentes bonificaciones, y está a cargo de una persona espectacular, de profesión controladora aéreo, militar retirado de la aviación venezolana, fue jefe del segundo aeropuerto más importante base aérea de la capital de Venezuela, es la Carlota. Tiene mucha experiencia en multinivel, más de 18 años en multinivel, con éxito. Conocen muchos países, incluyendo China, gracias a los negocios de multinivel y ahora se encuentra desarrollando esta actividad con mucho éxito y nos va a quedar para nosotros nuestro amigo Víctor Salazar. Démosles la bienvenida como acostumbramos a dársela a los campeones, con un 777 y papel y lápiz, señores. No pierdan ni un segundo, no se distraigan. Buenas noches, bienvenido Víctor, los micrófonos son tuyos. Gracias, gracias Carpecita, gracias, de verdad que bueno, feliz, muy contento y definitivamente emocionado porque cada vez que nos toca hablar de este tema uno se emociona y por supuesto cuando te presento una mujer como tú, con tanta experiencia, con esa energía, con esa fuerza y con ese realmente entusiasmo tan interesante como tienes tú y esa energía maravillosa, de verdad que las mujeres y los hombres de Venezuela definitivamente, yo soy venezolano, estoy aquí en Lima, pero definitivamente no lo puedo dejar de decir, son unos, para mí, son unos guerreros porque mientras que muchos de nosotros tenemos internet de alta velocidad, tienes un vehículo para trasladarte, tienes las cosas a la mano, tienes todos los productos a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Hay personas en algunos países, como es el caso de Venezuela, que no es así y como es el caso también del Salvador, porque el Salvador, la gente de Salvador hicieron, hicieron que el Salvador fuera una realidad hoy día para lo que es HGW y estamos próximos a aperturar el Salvador y definitivamente lo mismo va a pasar con Venezuela y de verdad que es algo que emociona muchísimo, emociona demasiado y es muy reconfortante ver el crecimiento que están teniendo las personas en Venezuela y sin gasolina, con todos los obstáculos que se puedan presentar, pero ahí está la gente creciendo, trabajando, soñando, porque este es un negocio de sueño, señor, este es un negocio donde tú tienes que soñar en grande y las cosas van a pasar, ¿ok? Van a suceder. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es el plan de ganancia mutua, hoy nos corresponde hablar sobre este tema espectacular, a mí me encanta hablar sobre este tema, ¿por qué? Porque definitivamente cuando nosotros comenzamos a entender realmente cómo funciona el proyecto, cómo funciona el negocio, cómo se generan los ingresos, te das cuenta en dónde te metiste, realmente llegas a comprender qué es lo que tienes por ganar y qué es lo que tienes por perder si no tomas la decisión, ¿ok? Porque muchas veces las personas tienen que perder para tomar una decisión, dejan de ganar, no pierden, sino que dejan de ganar para tomar una decisión. Pero bueno, lo importante es que tomes la decisión, tú que estás hoy acá con nosotros compartiendo en este momento, toma la decisión, la persona que te invitó, si eres invitado, si todavía no has dado ese paso, pues toma la decisión de iniciar porque te vas a dar cuenta hoy todo lo que puedes dejar de ganar, ¿ok? Pero también si eres de las personas que tomaste la decisión, que ya estás dentro del negocio, que ya diste el paso y que ya formas parte de la gran familia de HGW, pues obviamente hoy yo te voy a mostrar todo lo que vas a poder ganar de la mano de tu equipo, de tu patrocinador, de tu línea de patrocinio, porque eso es muy importante, ¿ok? Eso es muy importante, trabajar con tu línea de patrocinio, trabajar con las personas que hacen equipo contigo. Aquí este es un negocio de equipo y cuando tú comienzas a ser equipo en este negocio, comienzas a tener resultados, campeón, ¿ok? Y bueno, lo primero que te tengo que decir es cuál es la compañía que respalda todo lo que yo voy a hablar el día de hoy, ¿ok? Todo lo que yo te voy a hablar el día de hoy, los bonos, las formas como se genera el dinero, lo respalda una corporación, una empresa, una empresa que nació en los Estados Unidos, en Michigan, Estados Unidos, para las personas que conocen Michigan, como la persona que me presentó, Carmen López, que conoce Michigan, tuvo la oportunidad de estar en ese país y en ese estado, específicamente en esa ciudad, pues saben que Michigan es la cuna de empresas, serias empresas que tienen muchos años desarrollando lo que es multinivel, network marketing, real, ¿ok? El verdadero. ¿Por qué les digo esto? Porque mira, hoy día hay muchas empresas, muchas empresas de internet, muchas empresas de maletín, ahora no son de maletín, ahora son empresas de lácteos. Porque antes se le llamaba empresa de maletín, ahora son empresas de lácteos, porque tú organizas una lácteos en tu casa para crear una empresa y engañar un montón de gente. Pues señores, si tú estás buscando hoy una oportunidad de verdad, real, seria, yo te invito a que prestes atención a esto que está acá, ¿verdad? Y no busques algo que te prometan donde no tienes que hacer nada, donde no tienes que decirle a nadie, donde no tienes que vender nada, donde no tienes que prácticamente hacer nada, ¿verdad? Y eso no existe, señores, esos negocios no existen, de verdad. Se los digo de corazón. Ese tipo de negocio no existe. Un negocio real es un negocio donde tú tienes que comercializar un producto, tienes que comercializar un servicio, es donde tú tienes que desarrollar un proyecto, donde tú tienes que desarrollar un trabajo. Y ese trabajo es sencillo, es cierto. Es un trabajo sencillo porque estamos hablando de compartir con otras personas. Pero tienes que hacerlo. O sea, si a ti alguien te dijo, no, aquí no tienes que hacer nada, pues esa persona te está mintiendo lamentablemente. Y se está mintiendo a él mismo también. Porque este es un negocio donde sí tienes que hacer. ¿Ok? Y tienes que, obviamente, definir primero tu sueño y luego trabajar para que ese sueño sea la realidad. Y por eso es que yo felicitaba inicialmente en mi exposición, en mi entrada, a la gente de Venezuela y a la gente de El Salvador, porque ellos están haciendo el trabajo. Y al hacer el trabajo, las cosas van a suceder y están sucediendo. Esta compañía tiene más de 28 años ya de fundada. Es una empresa sólida, una empresa que te brinda un portafolio de productos de más de 300 productos patentados por la compañía que tú vas a poder compartir, tú vas a poder hablar con otras personas, vas a poder comprar ese producto, consumir el producto, conocer el producto y recomendárselo a otras personas. Cuando eso comienza a suceder, pues entonces ahí comienzas a disfrutar de un plan de pago, un plan de bonificación, que es lo que yo te voy a hablar el día de hoy. Pero para tú entrar a formar parte de esta compañía, pues hay cuatro maneras de hacerlo. Hay cuatro formas de iniciar en este proyecto. Obviamente son cuatro membresías. Tú escoges cuál decides entrar, con cuál tú quieres comenzar. Ok, eso va a depender de ti. Va a depender definitivamente, como siempre lo digo, va a depender de tu nivel de interés. Va a depender de tu nivel de credibilidad. No del dinero que tengas en el bolsillo. Disculpa que te lo diga. Pero muchas veces no depende del dinero que tú tengas en tu bolsillo, que tú tengas en tu cartera, que tú tengas en tu banco, no. Va a depender realmente del nivel de credibilidad que tú tengas. Si realmente tú crees que este proyecto va a funcionar para ti, que este proyecto te va a hacer alcanzar tu sueño, tú estoy seguro que vas a apostarle al máster. ¿Por qué? Porque vas a querer ganar los mayores porcentajes, porque vas a querer desarrollar un negocio en grande. Ok, pero si de repente eres de las personas que todavía dudas, todavía, bueno, tienes la oportunidad de comenzar con el paquete más pequeño y puedes ir creciendo. Ok, pero hay para todos, señores, para todas las personas. Ok, para todas las personas lo puedes hacer. Inclusive, aquella persona que no tiene capital, que no tiene dinero, yo te invito a que hables con la persona que te invitó, que te habló del proyecto, porque yo estoy seguro que esa persona te va a dar una solución. Y la solución no es que te va a regalar el paquete, no, te va a decir cómo pueden hacer para trabajar juntos y que tú puedas hacer el capital y puedas entrar al proyecto. O sea, que si en este momento tú estás en esa situación, pues yo te invito a que realmente hables con la persona que te invitó al proyecto, que te invitó a ver esta exposición del día de hoy y él te va a dar realmente por dónde tienes que hacer o qué tienes que hacer para poder alcanzar ese capital y poder darle el primer paso. Pero sí se puede, porque hay personas que lo están haciendo. Yo tengo personas que han entrado sin capital y han hecho su propio capital. Y por supuesto son personas que tienen un sueño, que tienen ganas y que vienen a trabajar, a hacer el proyecto realidad. Acá tienen ocho maneras de ganar. Un bono de venta al público, bono de inicio rápido, bono de desarrollo, bono de equipo. Tenemos un bono élite, bono de recompra, los rangos de honor y por supuesto el mérito personal. Vamos a ir hablando un poco sobre cada uno de estos tipos de bonos, cómo pagan, cómo puedes tú aprovechar esos bonos, ¿verdad? Cómo le puedes sacar el máximo provecho a cada uno de los bonos. Pero también vamos a hablar un poco de lo que es la ganancia mutua. Porque mira, cuando a ti te invitan a un proyecto como este, normalmente cuando te invitan a un proyecto de negocio, de multinivel, normalmente siempre te dicen este eres tú y te grafican a ti. Y luego dicen, bueno, aquí está fulano, perro, Ramón, María, todo lo que, ¿verdad? Porque normalmente así es la manera como se grafica de forma tradicional una red de mercadeo. Tradicional, pero esto está revolucionando el mercado. Este plan de compensación, muchas personas que tienen experiencia en multinivel, incluyéndome a mí, que ya venía en la cabeza con otros planes de compensación, una forma tradicional de ganar dinero, pues obviamente cuando nos tropezamos con este plan de compensación de ganancia mutua, muchas veces no lo comprendemos, muchas veces lo queremos ver de la otra manera. Y como dice mi patrocinador, Regino Blanco, una persona que les pido que le regalen el número 7, muchas veces repetida, una persona que está haciendo un trabajo extraordinario, una persona que realmente merece, merece el aplauso virtual de ustedes, merece mucho 777777, ¿por qué? Porque es una persona que a pesar de su condición de salud, ¿verdad? Es una persona que está ayudando muchas personas, está ayudando mucha gente, está teniendo un éxito extraordinario, nadie le ha regalado su PIN, es una persona que se ha ganado lo que tiene, realmente, es una persona que ha crecido muchísimo como ser humano, y bueno, tenemos la fortuna de ser amigos por más de 30 años, no les voy a mentir, en el transcurso de esos 30 años hemos discutido, hemos peleado como hermanos, hoy día somos como familia, somos como hermanos realmente, y es algo que yo le agradezco muchísimo, ¿por qué? Porque él, ¿verdad? pensó en mí, en este proyecto, y eso es lo que yo te invito, que tú también le agradezcas a tu patrocinador, ¿ok? Agradecele a tu patrocinador, porque de alguna manera pensó en ti, ¿sí? Entonces, bueno, mira, la ganancia mutua es diferente, ¿por qué? Porque la ganancia mutua aparece primero en tu patrocinador, ¿y por qué está tu patrocinador primero en el gráfico, cuando lo graficamos como lo estás viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Porque sencillamente acá no solamente vas a ganar de lo que tú produces, de lo que tú desarrollas, de las personas que tú invitas, ¿y quiénes son esas personas que tú invitas? Pues obviamente las que están graficadas de manera horizontal, que cada una dice cincuenta por ciento, cincuenta por ciento, cincuenta por ciento, donde dice línea directa, enfócate allí, ¿ok? No te distraigas con las palabras que están allí, no te distraigas con eso, enfócate en esa línea directa para que comprendas lo que es la ganancia mutua, y bueno, esa ganancia mutua, ¿verdad? Tú vas a tener una línea directa, una línea tuya, una red que tú vas a construir, pero también después que tú entres al proyecto, después que tú compras tu paquete, cualquiera de los cuatro que te mencioné al inicio, ¿verdad? Que es el pre-junior, el junior, el senior y el máster, cualquiera de esos, ¿ok? Esos, para adquirirlo, conversa con tu patrocinador, él te va a decir con cuál puedes entrar, o pueden ver ahí con cuál puedes entrar tú, yo te recomiendo que entres con el máster, pero si puedes entrar con otro que no es el máster, por la razón que sea, pues hazlo, lo importante es que dejes el primer paso. Ahora, también después que tú entraste al proyecto, tu patrocinador va a seguir invitando personas, cuando él invita a otras personas, en el ejemplo aparecen tres, esas personas van a estar dentro de tu organización, pero por el lado de tu patrocinador, ¿qué significa esto? Esto significa que esas personas te van a generar a ti tres bonos, ¿y cuáles son esos tres bonos? Bono de equipo, bono de desarrollo y el bono de recompra. Esos tres bonos son espectaculares, esos tres bonos te pueden generar a ti muchísimo dinero y para que tengas una idea de cuánto dinero te puede generar uno de esos bonos, te voy a mencionar uno, ¿verdad? Y es el bono de recompra. Para que tengas una idea, imagínate que tu patrocinador invitó a varias personas después de ti y de esas personas que invitó tu patrocinador después de ti se desarrolla en el tiempo una organización, una red y esa red factura cien mil puntos. Si esa red factura cien mil puntos en recompra, tú vas a ganar un cinco por ciento en ganancia mutua. ¿Qué significa esto? Esto significa que es un 2.5 para ti, un 2.5 para tu patrocinador. O sea, quiere decir que de esos cien mil puntos tú estarías generando dos mil quinientos dólares campeón. Anótalo, dos mil quinientos dólares. Pero resulta que esos cien mil puntos no llegaron gracias a ti, llegaron gracias a tu patrocinador, al trabajo que tu patrocinador está haciendo. Si tú eres una persona inteligente, si eres una persona realmente astuta, hábil, audaz, ¿verdad? Porque en este negocio hay que ser astuto, hay que ser hábil. No solamente inteligente, tú puedes ser muy inteligente, pero tienes que ser astuto. ¿Ok? ¿Y qué significa ser astuto en este negocio, Víctor? Que tienes que trabajar con tu patrocinador, campeón. Eso es todo. Tienes que hacer equipo con tu patrocinador. Aquellas personas que se ponen a pelear con el patrocinador, aquellas personas que el patrocinador le huele mal, le cae mal, no le gusta su patrocinador, ¿verdad? Pues sencillamente no vas a hacer un buen equipo, no vas a hacer un buen trabajo con él y probablemente van a tener problemas y no van a crecer en el negocio. Ahora, si tú eres inteligente y astuto, te das cuenta que este es un negocio y te das cuenta que todas las personas van a tener diferencias, todas las personas vamos a tener diferencias, pero cuando tú te enfocas en tu sueño, te enfocas en un trabajo mutuo, pues vas a ganar dinero y si después de tu patrocinador, la gente que es la filia, ellos desarrollan un volumen de 100 mil puntos, tú te ganas 2.500 dólares y para ganar esos 2.500 dólares ¿qué tienes que hacer? Comprar simplemente 10 puntos que son 20 dólares. O sea, esto yo no sé si tú lo has visto en otro modelo de negocio, yo no lo había visto en ningún lado. Cuando yo lo vi, yo dije, wow, esto está espectacular, esto está bueno, me gusta por ahí, ¿verdad? Pero además, tú vas a tener gente, personas que tú vas a invitar y cada una de esas personas, ¿verdad? Va a compartir contigo un 50%. Así como tú compartes con tu patrocinador, tu patrocinador comparte contigo, pues cada una de esas personas que tú afilias de manera directa va a compartir contigo un 50% de la productividad. ¿Qué significa esto? Que si alguno de ellos está generando un ingreso de 1.000, 2.000 dólares, pues tú también lo vas a generar, ¿ok? Porque es un 50-50. 2.000 se gana él, 2.000 te ganas tú. O sea, mira lo interesante de esto, ¿no? Interesante, esto tiene fuerza, eso tiene poder, señores, ¿verdad? Pero para eso tienes que entrenar, tienes que capacitarte, tienes que trabajar en equipo con tu línea de patrocinio y tienes que ser un niño obediente. Señores, aquí no es más el que sabe más sino el que es inteligente y astuto y hábil, ¿ok? Como dice mi patrocinador, él siempre me ha dicho, siempre me lo he dicho, Víctor, busca personas mejores que tú. Por eso es que cuando yo comencé a hacer este negocio, yo me busqué un José Gregorio Ortiz, que es una persona que sabe mucho de red de mercadeo, que ha tenido un resultado extraordinario, ¿verdad? Que es una persona que todos los días aprendo de él, ¿ok? Pues de eso se trata este negocio, de buscar gente que sabe más que tú, gente que tiene una energía increíble que te va a contagiar a ti también, ¿ok? Entonces, yo te invito a que hagas eso, ¿ok? Haz eso, busca personas maravillosas, busca gente, ¿verdad? Y aprende de tu equipo, aprende con tu equipo de la mano, ¿ok? Y por eso también nos buscamos a una campeona que se llama Carmen López, ¿verdad? Que es una mujer con experiencia, con trayectoria que conoce de redes de mercadeo y lo está demostrando en Venezuela, imagínate tú, y en el mundo, porque ya están desarrollándose las redes hacia afuera. Entonces, ¿por qué yo les comento esto? Porque este es un negocio donde tú vas a hacer equipo y al comenzar a hacer equipo vas a tener resultados. Aquí toda la vida vas a trabajar una sola línea, toda la vida vas a trabajar un solo punto, toda la vida vas a trabajar un solo punto, ¿ok? Aquí no tienes que estar viendo si vas a meter por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, no. Simplemente tú vas el trabajo y el sistema se va a encargar de que se va a encargar el sistema computarizado de la compañía se va a encargar de ir colocando uno al lado del otro de manera secuencial, ¿ok? Y se va a encargar de sacar todas las cuentas que yo te voy a sacar el día de hoy. Así que una cosa que sí no te voy a dejar de decir que siempre lo digo en mis capacitaciones, ¿verdad? Es que este proyecto, este plan de compensación es como la electricidad. Y bueno, Víctor, ¿y cómo es eso de la electricidad? Pues yo me valgo de la electricidad. Yo aquí estoy, yo prendí, aprieto un botón y se prende la luz, ¿verdad? Aprieto un botón y prendo la lacto, aprieto un botón y prendo el, ¿cómo se llama? El celular, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que yo no sé nada del celular por dentro. Pregúntame cómo funciona eso por dentro. No tengo ni idea, ni tengo que saberlo, pero sé usar el celular, sé hablar por él, lo estoy utilizando ahorita, estoy hablando por aquí con ustedes, estoy viendo la pantalla, estoy utilizando la lacto. O sea, ¿qué te quiero decir con esto, campeón? Lo que te quiero decir es que tú en este negocio, si no te sabes, si hoy yo no logro dar con todo para que tú te lleves todo esto clarito, no te preocupes, haz el trabajo, el trabajo simplemente es hacer equipo con tu línea de patrocinio, dejarte guiar, desaprender para aprender y sencillamente buscar personas porque este es un negocio de personas, ¿ok? No es un negocio de productos, cuando entiendas eso te vas a dar cuenta que es un negocio espectacular y vas a comenzar a ganar dinero, ¿por qué? Porque nunca vas a ver un producto comprando una persona, siempre vas a ver una persona comprando un producto. Cuando yo aprendí eso, yo dije definitivamente en dónde me debo de preparar, pues me tengo que preparar en el trato con las personas, porque si yo aprendo a tratar bien a las personas, a hacer buenas relaciones interpersonales, pues yo voy a tener una buena venta al público, porque voy a aprender a vender, porque voy a saber buscar la solución a una persona y eso es lo que significa vender. Y entonces cuando tú haces una venta aquí al público, ¿verdad? tienes una ganancia de un 30% en esta venta al público. ¿Pero cómo vas a hacer esta venta? Mira, es sencillo. La empresa te da una tienda virtual y en esa tienda virtual tú tienes la oportunidad de qué? Tienes la oportunidad de compartir esa tienda virtual con quien tú quieras. Una tienda virtual es un enlace, es un link. Ese link tú lo compartes con quien tú quieras. En las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Telegram. O sea, tú lo compartes como tú quieras, ¿ok? Por YouTube, como tú quieras, comparte tu tienda virtual y las personas que entran a tu tienda virtual y compran desde tu tienda virtual te van a generar a ti una ganancia que va desde un 30% hasta un 105, 100%, ¿ok? Y para eso tiene que ser máster. Si eres máster, tú te puedes ganar hasta un 100% de venta directa, ¿ok? De lo que es tu venta al público, ¿verdad? Entonces, mira la diferencia, mira lo interesante, mira por qué yo apunté al máster y por qué muchos líderes apuntamos al máster y estamos desarrollando este negocio como máster. Ahora, tenemos una, una, un bono que se llama bono de inicio rápido. Este bono lo cobra todo el mundo, todo el mundo lo cobra igual. ¿Qué significa esto? Que aquí todo el mundo se gana un 20% en ganancia mutua. Cuando yo te hablo de ganancia mutua es que la mitad es para ti, la mitad es para tu patrocinador, la mitad es para ti, la otra mitad es para tu patrocinador. Recuerda que tú vas a compartir con tu patrocinador, pero todas las personas que tú invites de manera directa van a compartir contigo. O sea, eso se llama ganancia mutua, campeón. Ahora, ¿cómo se ve esto en la realidad? ¿Cómo lo digiero? ¿Cómo lo entiendo, Víctor? Bueno, te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Imagínate que tú que estás hoy escuchándome acá y me estás viendo, ¿verdad? Tú invitas a Pedro, vamos a hablar de Pedro porque todo el mundo tiene un Pedro en el negocio, ¿verdad? Todo el mundo tiene un Pedro en el negocio y si no es un Pedro te consigues un Peter, ¿verdad? Y bueno, todos tenemos un amigo que es Peter Lee, que es nuestro vicepresidente de la compañía, ¿verdad? Ok, entonces vamos a imaginar que tienes un Pedro en tu negocio, ¿verdad? Y ese Pedro invita a 10 personas, no a uno, invita a 10. Tú invítate solamente a Pedro, pero Pedro invitó a 10, ¿ok? Porque Pedro es un hombre que conoce mucha gente, que se relaciona muy bien, que bueno, que le encanta esto, que sabe hablar en público, que sabe trabajar en este negocio. ¡Wow! Lo conseguiste, conseguiste un tremendo afiliado que se llama Pedro, pues tú vas a ganar con Pedro, tú vas a ganar un 20% en ganancia mutua con tu patrocinador, 50% para ti, 50% para él, 10% para ti, 10% para él, de la membresía que él compre. Si él compra un máster, pues son 120 dólares, ¿ok? Que te va a generar eso, pero son 60 dólares para ti, 60 dólares para tu patrocinador. Eso es por Pedro. Pero, ¿qué pasa si Pedro invita a 10 personas y las 10 personas compran máster todos? Todos compraron máster. Estamos en el mundo de los másteres. Y todos compraron máster, todos entraron como máster. Pues tú vas a recibir por cada uno de ellos 60 dólares. Si son 10, estamos hablando de cuánto? Estamos hablando de 600 dólares, ¿verdad? Tú estarías recibiendo 600 dólares por el trabajo que hizo Pedro conjuntamente contigo, porque tú vas a ayudar a Pedro. Eso es lo que dice la teoría. La teoría dice que tú vas a trabajar con Pedro y si Pedro gana dinero, tú ganas dinero. Ahí es donde quiero llegar. O sea que aquí, para tú ganar dinero, tienes que hacer que tu gente gane dinero. Si tu gente no gana dinero, tú no ganas dinero. Si tú no ganas dinero, tu patrocinador no gana dinero. Mira lo interesante de esto, ¿no? Cuando tú comprendes la esencia de este modelo de negocio, tú dices, wow, esto está hecho por alguien supamente inteligente y hábil. Muy hábil. Una persona astuta, hábil, hizo este proyecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí no pasa lo que pasa en otros negocios. En otros negocios la cabeza está ganando billetes y el resto no está ganando nada. Aquí no. Aquí hasta el que no hace resta gana plata. Yo tengo un afiliado, Pablito, lamentablemente no está aquí hoy porque no tiene internet del hombre, ¿verdad? Él lo va a ver después en diferido. Pablito es un hombre de 81 años, creo tiene ya. 81 años, ¿verdad? Imagínate tú, un soñador, un hombre soñando, haciendo, trabajando su lista. Yo estoy siempre trabajando con él, sus prospectos. Pero Pablo todavía no ha dado con la primera persona. Él todavía no ha podido afiliar a la primera persona. Pero adivina que Pablo está ganando dinero. ¿Por qué? Porque él está ganando de la organización que yo estoy desarrollando. Eso es maravilloso, eso se lo mostré yo a otro líder y se quedó sorprendido cuando él vio, wow, pero este señor está ganando plata. ¿Y de dónde sale esa plata? Después de las personas que están entrando en mi organización después de él. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque este es un negocio donde todo el mundo gana dinero. Obviamente, para ganar dinero tienes que estar activo, tienes que comprar tus puntos todos los meses, tienes que comprar, ¿verdad? Tus 10 puntos, por lo menos, ¿ok? Para poder generar tu bono de recompra. ¿Ok? Ajá. Y ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero el bono de inicio rápido lo cobra todo el mundo 20%. 10% para ti, 10% para tu patrocinador. 10% para ti, 10% para tu patrocinador. ¿Ok? Muy sencillo. Y solamente, obviamente, vas a cobrar tu primera generación y tu segunda generación. Ahora, tenemos un bono de desarrollo. Este bono de desarrollo es bien interesante, ¿no? Porque este bono de desarrollo es por cada persona que entra a la organización. Pero no solamente a la tuya, sino también a la de tu patrocinador. O sea, si entra un máster, si tú eres máster y entra un máster a la organización, al negocio, pues tú te vas a ganar 3 dólares en ganancia mutua. ¿Ok? O sea, 1 dólar 50 para ti, 1 dólar 50 para tu patrocinador. Tú dirás ahora, Víctor, pero eso no da plata, eso no es nada, un dólar, me voy a dar un dólar y medio. Wow, eso no es nada. Ajá, y si entran 100. Ah, ¿pero qué pasa si entran 500? ¿Y qué pasa si entran mil personas? Señores, este es un negocio de personas. Este es un negocio donde una organización va a comenzar pequeña contigo, pero luego se va a transformar en una organización grande. este sueño comenzó con dos personas, Helios Teicido, Regino Blanco, porque realmente ellos fueron los que comenzaron este negocio. Hace dos años y medio, hoy día hay 30 mil personas en el negocio. ¿Eso será que puede pasar en tu organización? Claro que puede pasar, campeón. Si tú te lo crees, pasa. Yo tuve una organización en Venezuela de más de 25 mil personas también. ¿Ok? En otro negocio. Ahora, si yo hice, si yo pude hacer eso en otro negocio, pues lo puedo volver a hacer acá, campeón. Claro que sí. Si mi patrocinador lo volvió a hacer, ¿por qué yo no? ¿Te das cuenta? O sea, se puede volver a hacer, se puede hacer y ya lo estamos haciendo, ya estamos creciendo en el negocio. ¿Ok? Entonces, aquí el bono de desarrollo te va a pagar por cada persona que entre a la organización tanto de tu patrocinador como tú, la tuya. ¿Ok? En 10 niveles de profundidad. Eso es un montón de gente, señor. Eso es un montón de gente. ¿Ok? Y te van a pagar por la membresía que él entre y por la membresía que tú tengas. Si tú eres pre-junior, pues todo el que entre le vas a ganar 0.2. Pero si tú eres máster, si entra un pre-junior le ganas 0.2, si entra un junior le ganas 0.5, si entra un senior le ganas 1.5 y si entra un máster le ganas 3 dólares. ¿Ok? Interesante. Ganancia mutua, acuérdate, ganancia mutua. A mitad para ti, a mitad para tu patrocinador. ¿Ok? Pero lo mismo va a pasar con tu equipo, campeón. Lo mismo va a pasar con tu equipo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hace que este proyecto se torne sumamente atractivo. Tenemos el bono de equipo. Este bono, mira, este bono no lo voy a explicar con esta diapositiva porque me gusta más explicarlo con esta que tengo acá. Ya vamos a compartir, ¿verdad? Vamos a compartir esta que tengo por acá y vamos a ver cómo funciona este bendito bono. Que hay mucha gente que se confunde, hay mucha gente que le llama binario. Esto no es ningún binario, campeón. Esto no tiene nada que ver con un binario, pero nada. Los binarios ni se acercan a nosotros. ¿Ok? O sea, llamar binario a este proyecto es faltar de respeto, definitivamente. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con un binario. ¿Sí? Esto es un pago múltiple que tú vas a tener y dependiendo de tu habilidad y tu inteligencia y tu astucia, pues obviamente aquí vas a dar mucho dinero. ¿Por qué? Porque mientras más directo tú tengas, más personas tú tengas en tu organización trabajando, pues más dinero vas a generar con este bono de una forma inteligente. ¿Ok? Ahora, si están viendo, ¿verdad? Me colocan por favor en el chat, me pueden colocar el número uno si están viendo esto, ¿no? Para entonces este, explicarlo de forma muy sencilla, rápida y ver cómo funciona esto. Ok, perfecto, gracias Ana. Gracias Luisita, gracias. Ok, entonces vemos, ¿no? Vemos cómo funciona esto. Mira, es sencillo, tú vas a tener una línea que es la línea de tu patrocinador que es la que está de manera vertical, la que está hacia abajo, pero vas a tener una línea que es la línea tuya, que es tu equipo, que son las personas que tú invitas, ¿verdad? Pero cada uno de ellos va a tener su propia red, la red de ellos es la que está de manera vertical también, ok, ahora, aquí no estamos graficando pelotitas, ¿por qué? Porque no vas a poder entender, aparte de eso, no caben en la gráfica, ok, pero estamos graficando números, ¿verdad? Estamos colocando números, pero tú vas a tener aquí una tabla, esa tabla comienza con el máster, el senior, el junior y el pre-junior, todos tienen colores, ok, el senior, el, perdón, el pre-junior es amarillo, el junior es verde, el senior es naranja y el máster es rojo, en este ejercicio tú estás como máster, tú eres un máster, ok, y como eres un máster, pues obviamente vas a tener los porcentajes que tiene un máster, ¿cuál es el porcentaje de un máster? tienes un 10% en ganancia mutua, 5% para ti, 5% para tu patrocinador, 50% para ti, 50% para tu patrocinador, ok, ajá, pero tienes un tope también, ¿por qué tienes un tope? porque hay gente que no se explica, pero ¿por qué un tope? porque si no tuviera un tope esto fuera una exageración, ¿sí? porque esto se calcula hasta el infinito, o sea, si tú tienes una red de 100.000 personas, pues, ah, todas esas personas te van a generar puntos todos los días, todos los días, si tú tienes una red de 500.000 personas, todas esas personas te van a generar puntos todos los días, ok, y vas a generar el porcentaje que te estás ganando, que en este caso sería un 10% si eres mate, entonces imagínate tú, ¿verdad? si no tuviera tope, pues la compañía no pudiera pagar, ahora, este tope es diario y por equipo, o sea, quiere decir que aquí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, son 7 equipos que hay ahí, ¿verdad? o sea, tú vas a tener un tope por cada equipo, pero si tuvieras 20, si tuvieras 100, si tuvieras 200, igual te va a pagar por los 200, ok, ahora, va a depender de ti, va a depender de tu estrategia y va a depender de la habilidad que tú tengas para generar equipos y por supuesto para conectarnos a nuestro sistema educativo que se llama P360 Pro, porque aquí te van a explicar, date cuenta, hoy yo estoy explicándole aquí a un montón de gente que yo no conozco, que no forman parte de mi organización, pero que a mí me interesa que ustedes aprendan y que hagan dinero, ¿sabes por qué? porque cuando uno llega a una posición que se llama Diamante Azul, tú vas a ganar de todo el volumen que hacen todas las personas que forman parte de HGBW en toda la región, ¿te das cuenta? Mira lo interesante que es esto, ¿no? O sea, si tú tienes visión y estás trabajando para llegar a Diamante Azul, pues tú vas a querer ayudar a todo el mundo, ahora, si tú eres de esas personas que no tienes visión, pues sencillamente vas a agarrar a tu grupo, lo vas a encapsular, lo vas a tener como mamagallina, protegido ahí, tú sabes, con las alitas que nadie me los toca, nadie me los ve, pues sencillamente y cuando alguien se acerca a ti le vas a decir no fuera de aquí, tú no eres de mi equipo, pues obviamente probablemente ni llegues a Diamante Azul, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque este es un negocio donde tú mientras más das, mientras más trabajas, mientras más creces y mientras más crece todo el mundo que está alrededor, pues tú también vas a crecer, porque en algún momento te vas a ganar ese uno espectacular que se está ganando mi patrocinador hoy día, que es el de Diamante Azul. Ahora, ¿cómo funciona este bono de equipo? Y vamos a trabajar con este bono de equipo, ¿verdad? Al día de hoy. Hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad? Porque quiero que te lleves esta información completa, ¿no? Este bono de equipo, ¿verdad? Te va a pagar de la siguiente manera. Imagínense, tú tienes allí por cada color, es cada membresía que tiene cada persona. Quiere decir que la última persona que entró es la que está a la derecha, esa es la última que entró, el que dice cero, que está en color rojo. Él hizo dos mil puntos con su organización, con su red, ¿verdad? Pero esos dos mil puntos se le van a sumar a todos, a todos los que están antes que él. Date cuenta lo que te había explicado. Él va a ganar, ellos van a ganar de la red de su patrocinador, porque esa última persona la afiliaste tú, de acuerdo al ejercicio. ¿Ok? Tú lo afiliaste, es el último. Él hizo dos mil puntos. Esos dos mil puntos van a hacer balance ¿con quién? Van a hacer balance con los cuatro mil puntos que tiene el amigo de color naranja, que es un señor, que está antes que él. Pero ahí, ¿cómo te va a pagar el sistema? El sistema te va a pagar de la siguiente manera. Va a sacar el ocho por ciento porque un señor gana el ocho por ciento en ganancia mutua, ¿verdad? Y tiene trescientos sesenta dólares de tope diario. Ahora, quiere decir que él va a sacar el ocho por ciento de los dos mil, ¿verdad? Y te va a pagar, obviamente, te va a pagar lo que resulta de allí, ¿ok? Pero tiene un tope de trescientos sesenta en ganancia mutua. O sea, si la mitad, ciento ochenta para un lado, ciento ochenta para el otro. ¿Ok? Ahí estaría generando ochenta dólares, ¿verdad? Ah, pero viene el otro porque eso es de manera automática. Esto, yo lo estoy haciendo a paso, pero eso lo hace el sistema es un solo golpe, un solo golpe, ¿ok? Y esto lo hace la computadora, ¿dónde tienes que sacarlo tú? Aquí, para que tengas una idea de dónde sale el dinero. Ahora, esta persona hizo dos mil puntos con su organización. Es el que está en amarillito, que es un pre-junior. Mira la diferencia entre el pre-junior y el máster. Y es donde quiero que llegues, ¿no? El pre-junior tiene un tope de cincuenta dólares, veinticinco dólares para ti, veinticinco dólares para tu patrocinador. ¿Ok? Ajá, diario. Pero, se gana un cinco por ciento. Ahora, esta persona generó dos mil dólares, ¿verdad? Dos mil puntos, pues, ¿no? Dos mil puntos. Y él tenía seis mil puntos ahí, ¿no? acumulados. Entonces, quiere decir que esta persona, ¿ok? le van a pagar de dónde, de los dos mil, de esos dos mil le van a pagar, pero le van a pagar cuánto, le van a pagar veinticinco dólares, ¿sabes por qué? Porque él tiene un tope, él es pre-junior y no va a ganar más de veinticinco dólares. Así él tenga allí cien mil, cien mil, él va a ganar eso nada más. ¿Ok? Por ahí está su tope. Ahora, venimos con el máster. El máster es el siguiente, tiene ocho mil acumulados, pero tiene diez mil en su organización, en su red, ¿ok? Acumulado por la red del patrocinador tiene ocho mil, acumulado por la red que él está desarrollando tiene diez mil, le van a pagar de los ocho mil. De esos ocho mil, él va a ganar ¿cuánto? El diez por ciento. Pero como pasa del tope, el tope son setecientos veinte dólares, esos setecientos veinte dólares se dividen entre dos, trescientos sesenta para él, trescientos sesenta dólares para ti. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿no? Ah, pero ahora tenemos el que sigue, tiene dieciocho mil puntos y debajo su organización desarrolló tres mil. Esto es diario, campeón. Esto es un cálculo diario, ¿ok? Esto se calcula diario, todos los días. Tres mil puntos, le van a pagar de los tres mil, pero él es junior, él se gana el siete por ciento y tiene un tope de ciento veinte. ¿Son cuántos? Son sesenta para allá, sesenta para acá. Aquí vuelve a pasar lo mismo, sesenta se va a ganar, ¿ok? Porque él es junior, él va a ganar sesenta. Ahora venimos con el siguiente máster, el que viene es otro máster, tiene veintiún mil acumulado, ¿ok? Y él hizo mil puntos. De esos mil puntos, él va a ganar el diez por ciento. El diez por ciento son cien. Esos cien se divide entre dos, cincuenta para él, cincuenta para su patrocinador. Interesante. Y el siguiente, que tiene veintidós mil acumulados, pues, es máster también. Él va a hacer ocho mil con la red de él, ocho mil, pero tiene veintidós mil acumulados con el equipo de su patrocinador. Y él va a hacer un balance ahí. Ese balance le va a pagar de los ocho mil. De esos ocho mil, se saca el diez por ciento, pues, como tiene tope, setecientos veinte, trescientos sesenta para él, trescientos sesenta para su patrocinador, que eres tú. Porque hoy tú eres el ganador. Tú eres el que estás ganando. ¿Ok? Pero hay otro balance general, grande. Hoy lo quise hacer al revés, ¿no? Hay un balance grande, y ese balance es con tu patrocinador. Entonces, toda la red tuya, ¿verdad? Toda la red tuya ha generado treinta mil puntos. Y la red de tu patrocinador ha generado veinte mil puntos. El sistema te va a pagar de los veinte mil, porque te pagan el más pequeño, ¿verdad? Ok. Entonces, quiere decir que de esos veinte mil se va a sacar el diez por ciento. ¿Por qué? Porque tú eres máster. Se saca el diez por ciento, da a tope, setecientos veinte, trescientos sesenta para tu patrocinador, trescientos sesenta para ti. En ese día, tú has ganado novecientos treinta y cinco dólares, ¿ok? Por este único bono de equipo. Mi patrocinador, en este momento, él genera alrededor, ¿verdad? Alrededor de mil, dos mil diarios, ¿ok? Por ahí van los números. No sé cuántos exactamente, pero por ahí va. La última vez que lo vi, estaba generando mil y pico, casi, casi los dos mil, ¿ok? Entonces, mira lo interesante que esto, solamente con el bono de equipo, bono de equipo, señores. Este bono se calcula diario, se paga semanal, ¿ok? Entonces, esto es algo maravilloso, ¿sabes por qué? Porque te da la oportunidad de crecer, de tener resultados extraordinarios, señores. Aquí tú tienes la oportunidad de crecer de una forma espectacular, pero viene otro bono, que lo voy a mostrar desde aquí también, que se llama bono élite, que parte, este bono nace del bono que acabamos de ver, del bono de equipo. Este bono te va a pagar del bono que acabamos de ver. ¿Y qué significa esto, Víctor? Pues va a pagarte de cada una de las personas que ganen bonos de equipo en tu organización, en tu red, ¿ok? En la red tuya. O sea, quiere decir que tú vas a tener aquí, y esto lo cobran las personas a partir de senior. Esto se cobra a partir de senior. O sea, cuando tú eres senior y master, tú vas a cobrar este bono. Si eres senior, vas a cobrar tres generaciones. Pero si eres master, vas a cobrar seis generaciones. ¿Qué es una generación? El número uno son tus directos. Esa es tu primera generación. El número dos son todos los directos de tus directos. Esa es tu segunda generación. El número tres es todos los directos de los directos de tus directos. O sea, tu tercera generación. Esto cabe destacar que esto es hasta el infinito. Porque tú puedes afiliar a una persona, pero puedes afiliar a mil personas. Cada uno de ellos puede afiliar a uno, puede afiliar a mil, la cantidad que sea. ¿Ok? La última vez que supe cuántos afiliados tenía ellos, te hicieron de manera directa, tenía como setenta. Increíble. Mi patrocinador tiene casi cincuenta y seis. ¿Ok? Yo tengo veintidós nada más. Veintidós. Veintitrés porque acabo de afiliar a una persona. ¿Verdad? Bueno, veinticuatro porque acabo de afiliar a dos personas recientemente en El Salvador. ¿Ok? Entonces eso es lo que va a hacer cada una de las generaciones, las personas directas de todo aquello. ¿Ok? Imagínate, es un montón de gente, señores. Y de todas las personas que estén ganando dinero con su bono de equipo, pues tú vas a ganar un cuatro por ciento adicional. Interesante. Entonces estos señores es lo que hoy te queríamos compartir. ¿Ok? Sobre lo que es las ganancias, las ganancias y los bonos. ¿Verdad? Por cuestiones de tiempo no voy a continuar. Quería profundizar en este bono de equipo porque realmente en este bono, si tú trabajas esta oportunidad de manera inteligente, con habilidad y astucia, pues tú aquí vas a tener resultados extraordinarios. Vas a obtener resultados extraordinarios. Esto definitivamente te va a dar para hacer realidad tu sueño y hacer que muchas personas a tu alrededor también puedan hacer realidad tus sueños. Sus sueños. ¿Ok? De eso se trata este modelo de negocio. Se trata de ayudar a muchas personas a que logren hacer realidad sus sueños. Aquí tú estás en las mejores manos. Las personas que te invitaron quieren el bien para ti. Déjate ayudar. Mi recomendación, conéctate al sistema. Mira, los días sábados nosotros tenemos una mentoría de diamantes con personas maravillosas, diamantes que están teniendo resultados, que están ganando dinero, que están desarrollando equipo, que tienen liderazgo, que son personas preparadas. Pues entra a la mentoría en los días sábados. ¿Verdad? Dile a la persona que te invitó a tu línea oficio, dame el link de los sábados. Dime cómo puedo entrar a los sábados. Y entra. ¿Ok? Y verás que vas a aprender muchísimo de ahí. Ahí vas a aprender muchísimo. Ahora, también tenemos toda la semana, tenemos un sistema que funciona para ti. Hoy estamos hablando de plan de compensación. mañana se va a hablar de producto, va a estar allí una persona espectacular. Tengo la dicha de haberlo presentado una vez. Esa persona sabe muchísimo de lo que va a hablar mañana. Tiene muy buenos resultados. Está ganando dinero. Si no me equivoco, creo que es diamante dos estrellas. ¿Verdad? Porque aquí uno a cada momento se equivoca. ¿Por qué? Porque tú dices que es dos estrellas, pero cuando te das cuenta, ya el hombre es tres estrellas. Entonces, realmente vas a tener esa gran oportunidad. El día miércoles vas a tener aquí una presentación de negocio. El jueves tenemos a la Casa Matriz hablándonos del producto. El viernes volvemos a tener presentación de negocio. El sábado tenemos el Club de Diamantes, señores. El domingo tenemos una presentación internacional. Siempre nos va a dar la presentación los domingos un diamante. Señores, ¿por qué te comento esto? Para cerrar. Porque definitivamente, si tú aquí quieres tener buenos ingresos, quieres desarrollar este negocio de manera inteligente, busca personas mejores que tú. Busca personas que ya de verdad quieran soñar, quieran hacer realidad su sueño, pero además también conéctalos al sistema. Si tú aprendes a conectar a las personas al sistema, ellos se van a educar. Una red educada va a generar dinero. Este es un negocio de redes de personas. Si tú haces una red muy grande, educada, vas a tener realmente un negocio por muchos años. ¿Ok? Este es un negocio donde tú tienes que construir redes de mercadeo, señores. Redes de mercadeo. No pretendas hacer este negocio sin tener contacto con las personas, sin hacer amistad. Por último, para cerrar, te recomiendo, cómprate un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Ese libro te va a enseñar a tratar a las personas. ¿Ok? Si no sabes de producto, entra mañana, vas a aprender de producto. Si a pesar de que entres mañana, no te entran las palabras médicas, no te entra nada de eso de producto, no importa, tienes un catálogo, comparte el catálogo. ¿Verdad? Yo normalmente conozco de producto porque tengo años trabajando con producto. Pero normalmente, a veces, me declaro incompetente en el área de producto. Y sin embargo, yo doy capacitaciones de producto. ¿Pero sabes por qué? Porque estudio y esto, ¿no? Pero realmente, tú conoces el producto cuando lo consumes. De verdad. Cuando comienzas a consumir el producto, lo conoces. Y de verdad, las personas te van a escuchar a ti. No hace falta ser un experto en producto. No hace falta conocer del plan de compensación. Lo que tienes que saber es tratar a las personas. Aprende a tratar a las personas, a ser amigos y vas a hacer un gran negocio en HGBW. Bueno, señores, mis bendiciones para ustedes. Que Dios me los bendiga. Y los dejo con Carmen López. Esa gran campeona que está haciendo que Venezuela cambie su rumbo y se convierta en modo HGBW. Gracias, amigo. Gracias. Tremenda presentación. Tremenda enseñanza. Más clarito no canta un gallo, amigo. Me aclaraste muchas dudas que tenía. Y pues espero que las personas que están hoy conectadas aquí, invitados inclusive, que querían saber de qué se trataba esto, pues ahí tienes tremendo banquetazo. Espero que hayas tomado nota. Especialmente el doctor Daniel, Daniel Díaz, que tenía mucha inquietud porque él está dispuesto a entrar, pero quería saber de dónde sale el dinero y cómo se gana. Así que ahí se lo sirvieron en bandeja de plata, mi doctor. Y también vamos a darle de verdad las felicitaciones a todas las personas, el liderazgo del mundo entero, pero la gente de Venezuela comprometida, que está acá, Belgi Jiménez, Oneido Cate, Tivisay Molina, María Rodríguez, María Moro, Esther, Esther está poniéndonos a trabajar exceso de trabajo, imagínate, 24-7, está la doctora Dennis. O sea, tenemos un grupo espectacular de gente que está entrando comprometida, amigos, con las botas puestas. Así que felicitaciones y no se pierdan nunca una capacitación, ¿ok? Porque no es igual que la escuches después de grabada que la oigas en vivo, ¿ok? Y este, pues mañana tenemos una capacitación, como nos dijo nuestro líder Víctor, sobre productos. Todo lo que yo sé hoy sobre productos se lo debo a esa capacitación, ¿ok? Así que nos vemos mañana y próximamente en las playas del mundo. Yo no sé si te estás anotando para el crucero, pero yo sí, ¿ok? Arenita Playita, amigos. Buenas noches.